¡Hola! Me da mucho gusto compartir contigo el siguiente diseño con colores frescos y de temporada. Yo soy Alejandra Rizzo, Pro Educator Organic Nails y espero lo disfrutes. ¡Acompáñame a realizarlo! Los materiales que necesitamos para esta aplicación son Synergy Wipe, Protein Bone, Color Gel Sailor White, Color Gel Ice Mint, Color Gel Ice Blue, Color Gel Bubble Mint, Color Gel Iron Silver, Color Gel Top Coat, Gazas, Vaso de Cristal, Pincel Liner 00, Pincel Master Gel Aluminio y LED VLAM 48W de Organic Nails. Para ese diseño realiza una punta de almendra clásica para empezar a trabajar Color Gel. Aplica Protein Bone en toda la superficie de la uña. Aplica Color Gel Sailor White. Aplícalo sobre toda la superficie de la uña. Iniciando por la parte central, después lateral izquierdo y lateral derecho. Si presionas la brocha, puedes expandir muchísimo más fácil el color. Cubrimos perfectamente en los laterales y áreas centrales. Cura por 30 segundos en lámpara UV LAMP de 48W. Utiliza Color Gel Ice Mint, Ice Blue y Bubble Mint. Vamos a segmentar estas tonalidades. Te recomiendo empezar por el tono más bajo. Escurrimos la brocha y empezamos. Realizamos un trazo como si fuera una media luna. Vamos a quitar exceso de producto. Vamos a quitar el producto. Cura por 30 segundos en lámpara UV LAMP de 48W. Realiza otro trazo. Con mucho cuidado. Hacia el lado contrario. Apóyate en la brocha de Color Gel. Ya que es muy plana y nos va a ayudar a definir un trazo. Y a evitar cualquier derrota. Si es necesario, toma tu pincel y limpia cualquier exceso. Te recomiendo colocar en un vaso de vidrio Synergy Wipe para limpiarlo. Curamos por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado, coloca el tercer color en otra posición, segmentándolo, ya sea encima de los demás. Cubriendo perfectamente los bordes y la punta. Cura por 30 segundos. Ahora realiza unos trazos con Color Gel Iron Silver. Voy a auxiliarme de un cristal y coloco una gota de Iron Silver. Con el pincel Liner 0, toma un poco y empieza a trazar, delineando cada medio círculo que realizamos. Te recomiendo tomar poca cantidad para que no se escurra el producto. Ahora delineamos el tono azul más fuerte. Con mucho cuidado de no manchar los demás. Y así aportamos luz a nuestro diseño. Recuerda que Iron no necesita curado en lámpara. Seca a la temperatura ambiente. Vamos a dar unos segundos para colocar Top Coat. Una vez que secó, coloca Top Coat. Empezando por la parte central. lateral izquierdo, lateral izquierdo, lateral derecho. Curamos por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, terminamos nuestro diseño. Te recomiendo aplicar hidratador de cutícula y dar un ligero masaje. Recuerda que tenemos 6 aromas y así queda terminado nuestro diseño. Colocamos fondo blanco y segmentamos con tonalidades azules. Crea tus propias combinaciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Alejandra Rizo, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!